¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les habla el maestro internacional Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Intermedios 1. Recuerden que tenemos dos secciones de Intermedios para hacer problemas debido a que la Intermedios 1 es un poco más sencilla para jugadores más de 1.100 a 1.500 aproximadamente. La idea sería hacerlo en ese rango y la segunda de Intermedios, es decir Intermedios 2, es para jugadores un poco más avanzados desde 1.600 para arriba. Así que bueno, la idea recuerden que es apretar pausa cuando estemos por mirar el problema, así justamente podemos pensar la solución. Y bueno, vamos a comenzar con el primer problema en donde le toca jugar al blanco. Bien, este problema es muy interesante porque nuevamente seguimos con el tema que habíamos tratado en el video pasado, que es el tema de la atracción. Nosotros nos encantaría que el rey estuviera sobre f8, así le podemos dar mate al fondo, ¿no? Por eso que dama por f8, sacrificando a la dama, rey por f8 y torre 8 es mate. Pasemos al próximo, en este caso le toca jugar al negro, así que vamos a girar el tablero. Le toca jugar al negro y gana. Bueno, en esta posición es muy interesante que nuevamente necesitamos llevar al rey una casilla mala. Es por eso que es importante primero hacer dama h2 jaque para llevar al rey a f1. Y ahora que está de mate al fondo, sacrificamos la dama con dama h1 al fil por y torre por h1 mate. Vamos al próximo. En este caso nuevamente le toca jugar al negro. Bueno, este es un ejercicio típico de eliminación de la defensa. Fíjense que dama e1 si llegara por parte del negro es mate. Es por esto que la solución aquí es eliminar al defensor de esta casilla que es torre por c2, ¿no? Si por ejemplo hace dama por c2, dama e1 mate. Y si juega simplemente, por ejemplo, torre a 1, bueno, traemos la otra torre, defendemos nuestra torre en c2 y nos quedamos con piezas de más. Así que el negro estaría ganando. Muy bien, pasemos al próximo. Le toca jugar al negro. Bien, otro ejercicio de desvío muy interesante para tener en cuenta. Fíjense que si la dama en e2 no estaría defendiendo la octava fila, sería mate. Por eso que es dama por e4, buena jugada, dama por torre jaque. Y bueno, si torre por d1, torre por d1 jaque, cubre de dama, dama e1 y torre por e1 mate. Y si cubre de dama e1, bueno, al fil por e1 ya estamos ganando, tenemos una torre limpia de más. Vamos al próximo. Le toca jugar nuevamente al negro. Bueno. Nuevamente tenemos que atraer al rey hacia una mala casilla, donde va a recibir el famoso mate al fondo, ¿no? En este caso, torre h1. Bueno, rey por h1, dama, f1, mate. Vamos al próximo. Le toca jugar nuevamente al negro. Bueno, esta es una versión un poco más elaborada de los problemas anteriores. Entonces, básicamente lo que busca el negro es generar un desvío. Lo que pasa es que previamente hay que hacer un cambio. Al fil por f5, al fil por f5, dama por f5. Entonces, claro, desviamos a la torre que estaba defendiendo la octava fila. Torre por f5, por ejemplo. Torre jaque, torre f1 y torre por f1 mate, ¿no? Bueno, en caso de, por ejemplo, aquí jugar rey g1, que parece muy interesante. Esta variante es importante que la hayan visto. Si no la vieron, pueden pausar de vuelta y pensar a ver cómo sería la solución. Porque es una opción interesante. El blanco aprovecha que hay una clavada sobre el al fil de f5 para recuperarlo luego. El problema es que aquí está la excelente jugada torre a2. Amenazando, ¿no?, al al fil. Entonces, el problema aquí en este tipo de variantes, ¿sí? Es que el blanco como que no tiene jugada, ¿no? ¿Qué hace en estos momentos? Es difícil realmente pensar. Por ejemplo, no sé, e4 vendría a torre por c2. Contra d por f5, g4. Bueno, ya tenemos pese de más en esta posición, ¿no? Realmente es complicado jugar luego de la jugada torre a2. Está difícil encontrar algún tipo de solución, ¿sí? Bien. Pasemos entonces al próximo ejercicio. Recuerden, si tienen alguna duda, algo al respecto de los videos, pueden ponerlo en la caja de comentarios. Sí, yo voy a estar respondiendo. Si, por ejemplo, me olvida alguna variante, algo por el estilo, que bueno, obviamente puede pasar. Me dicen y, bueno, yo voy a estar contestando, ¿sí? Le toca jugar al negro en esta posición. Bueno, nuevamente, atraemos a la torre a una mala casilla. Dama f1, muy buena jugada. Torre por f1, mate, ¿no? Vamos al próximo. Le toca jugar al negro. Bueno, la solución aquí es dama por d6, ¿no? Eliminando, justamente, o sea, desviando al peón dc para que pueda la torre negra, luego dc por d6, ubicarse sobre c1 y dar mate al fondo. Alfil por, torre por, dama f1 y torre por mate. Si, por ejemplo, en vez de c por d6, jugar a torre d3, el tema es que simplemente me muevo, dama c6, torre h3, por ejemplo, tratando de mate, y el negro ya se defendió y, bueno, tiene torre de más, ¿no? Perfecto, pasemos al próximo. Le toca jugar nuevamente al negro. Bueno, esto es una combinación típica que es importante tener en cuenta, ¿sí? Que es dama por f2. Porque parece que, bueno, sacrificamos la dama por nada, pero el tema está en que ahora la torre, al quedar clavada, queda inutilizada. Por eso que puedo hacer torre e1 mate, ¿no? Vamos al próximo. En este caso, le toca jugar al blanco. Cambio el tablero. Ahora se ve de blancas. Juega al blanco y gana. Bueno, la jugada aquí, nuevamente de desvío. Dama h6, gran jugada, que básicamente da mate forzado, porque, por ejemplo, al fil por h6 viene torre por h7 mate. Y si, por ejemplo, me comen la torre en b7, por ejemplo, con esta opción, bueno, simplemente dama por h7 también es mate, ¿no? Bueno, pasemos al próximo ejercicio. Le toca jugar al blanco nuevamente. Bueno, este ejercicio es bastante sencillo en general. La idea es, es un ejercicio de mate en dos, ¿no? Dama g6, sacrificando a la dama, y gracias al caballo de h4, luego de la captura de peón, es jaque mate, ¿sí? Pero, nuevamente, el tema del desvío se hace presente. Vamos al próximo. Le toca jugar al blanco nuevamente. Bueno, nuevamente se repite el tema de atracción. Como verán, es un tema recurrente en las combinaciones y en estos problemas que estamos analizando. Atraemos, después de dama por h7, al rey, ¿no? A una casilla mala, donde no tiene escapatoria luego de torre h1. O sea, la única opción es afil h4 y torre por h4. Vean cómo, gracias al sacrificio de dama, pudimos atraer al rey a una mala casilla. Vamos con el próximo. En este caso le toca jugar al negro. Cambio la posición. Acá estamos. Juega al negro y gana. Bueno, nuevo problema de mate en dos, ¿no? Dama h5, jaque, importante. Desviando al peón. Torre h4, mate. Fíjense, un mate muy parecido. De hecho, este mate se llama mate de Anastasia, ¿sí? Pasemos al próximo. Le toca jugar al negro. Bueno. Bueno, se repiten los temas tácticos. Lo importante, recuerden, cuando resolvemos ejercicios, es que los esquemas sean parecidos. Entonces, al ver tantos ejercicios parecidos, en algún momento lo vamos a hacer automáticamente, ¿sí? Por eso aquí van a ver que las soluciones son todas similares. Dama por h3 es muy similar al mate de Anastasia. Rey por h3, torre h8. Tiene las mismas características. Un caballo que no le permite las retiradas al rey y la torre que ejecuta el mate, ¿no? Vamos con el próximo. Le toca jugar al negro. Bueno, similar al mate de Anastasia. Torre por a2, jaque. Rey por a2 y torre a8 con mate en la próxima, ¿no? Dama a5, torre por a5 es mate. Fíjense cómo se da muy seguido este tema táctico. Juega al negro en esta posición, ¿cómo sería? Bueno, se repiten los temas, pero en este caso un poco más complejo, ¿no? Es importante cuando vemos los ejercicios calcular hasta el mate. No quedarse en, bueno, esto parece bueno. No, sin hacer un esfuerzo y tratar de evaluar exacta la posición, ¿sí? Torre por a2, la jugada que venimos evaluando. Rey por a2, dama jaque. Pero, claro, hay que esforzarse y ver que hay una defensa todavía. Caballo a5. El tema es que aquí el blanco no se salva porque el negro tiene la opción de jugar dama por a5, rey a k, dama b4. Esta es la jugada que había que ver previamente. Rey a2 y dama a4 mate. Vamos con el próximo. En este caso le toca jugar al blanco, así que giramos el tablero. Juega blanco y gana. Bueno, este ejercicio es un poco más complicado que los anteriores porque existe una alternativa que ustedes tienen que ver, ¿sí? Parecería, por ejemplo, que torre por h6 ya ganó directo, pero bueno, como les digo siempre, traten de evaluar a ver un poco más. Por ejemplo, bueno, si alfil por f6, fácil, dama a7 mate, ¿no? Pero bueno, por más que sea perdedora, tienen que chequear que existen opciones como dama por b2 jaque, ¿sí? En este caso no es la gran diferencia realmente porque el blanco queda con una ventaja material abrumadora. Pero lo que me interesa más que nada en los ejercicios es que ustedes por lo menos tengan en cuenta la posibilidad, ¿no? De que exista una jugada de este estilo, ¿no? Rey por b2, alfil por f6, rey c1, torre 8 y bueno, aquí el blanco queda ganado fácil, ¿no? Rey e7. Pongo esto como ejemplo, pero bueno, ya tiene bastante ventaja, ¿no? Fíjense como la mala ubicación del rey negro hace que la posición del negro sea totalmente perdida, ¿no? A más allá de la desventaja material. Bueno, vamos con el próximo, los últimos tres. Juega el negro y gana. Giro el tablero, así lo ven mejor. Bueno, mate típico en estas posiciones. Dama por a2, muy buena jugada, las torres están muy bien emplazadas. Delugo de rey por a2, alfil por c4. Al ser jaque doble, no se puede descubrir, así que esto es jaque mate. Vamos con el anteúltimo. Le toca jugar nuevamente al negro. Bueno, el sacrificio es típico, pero como les digo siempre, lo que más me interesa es que vean todas las variantes. Veamos, dama por a2. Si me toma rey por a2, es muy sencillo. Torre jaque, rey b1 y torre a1 mate. Esto es bastante simple. El tema es, ¿qué pasa si por ejemplo se va a rey c1? Si no lo vieron, mírenlo, ¿sí? O sea, frenen el video de vuelta y lo miran. La solución aquí es alfige 5 jaque. Y claro, ¿qué sucede? Resulta que ahora se le complica al negro jugar, perdón, al blanco se le complica jugar por el hecho de que torre d2 no se puede por dama a1 mate. Entonces, única opción es esto, c4, peón por, peón por, dama c3, torre jaque. Y bueno, va quedando en una posición ganada, ¿no? El negro. Ya con ver alfige 5 jaque, más o menos podríamos decir que está bien, ¿sí? Esta es la solución más concreta. Pero realmente ya con ver alfige 5 jaque que nos estamos comiendo una calidad, estaría bastante bien, ¿sí? Porque acá realmente existe otra jugada que, bueno, si quieren pueden frenar el video y buscarla. Que es buenísima y que gana mucho más material que la siempre alfil por torre. Bien, la jugada es torre b3, jugada durísima, ¿no? Que justamente se aprovecha de la clavada. Este vendría a ser un ejercicio 2 en 1. Dama por c4, dama a5 jaque, c3, alfil por torre. Y claro, ahora no se puede comer el alfil por torre por c3 y ganamos la dama, ¿no? Rey d3, dama a3, bueno, caballo f5, alfil c5 y el negro tiene ya una torre de más. Vamos con el último. Le toca jugar al negro. Bueno, finalizamos con un ejercicio, como venimos mirando seguidamente, ejercicio de atracción, ¿no? Torre a2 jaque, otra posición súper típica, rey por a2, dama por c2 jaque, rey a1. Y la otra torre viene finalizando la proeza para dar jaque mate, ¿no? Bueno, les agradezco que estén mirando este video. Espero que les estén resultando interesantes los problemas. La verdad es que, bueno, mi idea es que ustedes tengan material para poder entrenar. Que, bueno, vayan buscando también su nivel de juego. Si están en intermedios 1, intermedios 2. La idea es que en un momento se van a unir todas las secciones, ¿no? O sea, va a haber un inicial y pasar directamente intermedio 1 y en ese estilo. Pero, bueno, muchas gracias por ver el video. Si quieren contactarme por clases particulares, por consultas, pueden hacerlo a mi mail. Maxip-32-hotmail.com Va a estar, bueno, está anotado en el inicio del video. También pueden contactarme o seguirme por Twitter, por Instagram. Que está aquí en la imagen del video. Para ver que cuando subo cada video. También suscribirse a mi canal. Para estar al tanto cada vez que vaya subiendo videos. Bueno, agradecerles. Muchas gracias por mirar el video. Y nos estamos viendo en la próxima edición de Intermedios 1. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.